Chiquitita, chiquitita, baila así Cuídate el corazón, no tiene repuesto Baila con la ilusión, que te sobra resto Deja entrar el amor, que no espere afuera Mira que el corazón se mira en las estrellas Baila noches al vaso, se van las penas Y llega la alegría, todo se renueva Sentí tu cuerpo así, lleno de vida Si quieres reír, esta es la salida Un, dos, tres y más Por eso Chiquitita, chiquitita, baila así Chiquitita, chiquitita, baila así Hola Ustedes saben que los que vivimos en Rincón de Luz Aprendimos un montón de lecciones Una de ellas es que cuando estás triste O perdiste la fe O estás vencido La ayuda llega por el lugar donde menos se lo espera Un desconocido que entró en nuestras vidas O un conocido que todavía no le habíamos contado lo que nos pasó O un amigo que está muy cerca y todavía no lo habíamos descubierto Si no, miren lo que le pasó a Tali Tali, ¿qué te pasa? ¿No te podés dormir? Nada, ¿por qué? Yo sé por qué es Es porque Agus no te quiere enseñar a bailar, ¿no? Ay, pero a mí qué me importa Usted no me quiere enseñar Bueno, si querés yo te puedo enseñar ¿Qué decís? Sí, no seré Julio Boca, pero me defiendo ¿Te parece? Sí Bueno, ¿y cuándo podemos empezar? Y mañana, si querés ¿En serio? Ay, gracias, Fede Pero acuérdate, mañana empezamos No te olvides Bueno Señora, es un recredito, nada más Así que resultaste una mentirosa ¿Por qué no me confesás Que las estás preparando para un concurso? Y ayer, señorita profesora ¿Te burlaste de mí? No, no, señora, de ninguna manera ¡Mentirosa! Apenas me fui, siguieron bailando rojo Bueno, señora, nosotros queremos ganar el premio que... ¿Y a vos quién te autorizó a hablar? Las internas de este hogar No necesitan ganar ningún premio Y menos en una bailante Vení conmigo a la dirección Que tenemos que hablar muy seriamente ¿Pero cómo se enteró? No me parece que el dado del concurso sea tan grave ¿Ah, no? Además ya participamos en un concurso de ajedrez Por Dios, Ginny, no vas a comparar Ese era un concurso serio El ajedrez es un juego que activa la mente No como esa porquería del rock El rock no tiene nada de malo Y encima una bailanta Por Dios No, no es una bailanta Es un club Un lugar donde la gente va a tomar ginebra Y no practica ningún deporte No es un club Carmen, a mí no me parece tan tremendo No, estás equivocada Es tremendo Porque esta señorita me mintió Esperó a que yo cruzara la puerta Para volver a poner esa música infame Y lo hizo a mis espaldas Yo no quise ocultarle nada, señora Carmen, Clarita me dio a mí la información Sobre el concurso Con eso no basta Vos sos la directora Pero yo soy la fundadora Y no voy a tolerar Que ninguna persona Que me haya engañado Sea docente En mi hogar Aunque sea profesora de danza Cada vez que viene Carmen nos tiene que jorobar Sí, lo peor va a ser Que no nos va a dejar participar En el concurso O peor Capaz que nos deja Sin clases de danza Sí, es cierto ¿Y vieron la cara Que tenía la pobre de Clarita? Lo que yo no entiendo Es de dónde sacó Carmen eso Yo sí lo entiendo Seguro que se lo contó El tarado de Julián Pero si él no sabía nada, Mili Claro Me parece que lo estás acusando injustamente Chicas Creo que metí la pata ¿Por qué? Porque sin querer Le conté a Julián Lo del concurso ¿Qué le dije? Tuvo que hacer ese maldito Pero ahora sí Le voy a dejar las trompas Y mira Mañana se tiene que presentar Esta chica a Belén Fraga Si no me equivoco, ¿no? Y vos le vas a retener a la nena Sí Ya hablamos con un instituto Donde la vamos a mandar Por varios días Perfecto Lo que te voy a pedir Que agilices cuanto antes Las tratativas con ella Así podemos destrabar la guarda Cuanto antes Está bien Voy a hacer todo lo posible Te lo pido por la menor Para que no esté Tanto tiempo expuesta Y separada de esa Belén Si ella entra en razones Todo va a ser muy rápido Vas a terminar jubilándote Como directora Sin hacer nada Eso lo dudo Justamente estoy pensando Que ahora que Que fracasó este plan De las adopciones Tengo que accionar Con algo más rápido Y efectivo ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a incendiar el hogar? No hagas bromas estúpidas, ¿eh? Esa casa es un templo para mí ¿Entendés? Lo que voy a hacer Es crear otro clima allá adentro ¿Y eso qué significa? Que voy a hacer todo lo posible Para que la vida dentro del hogar Se vuelva insoportable Para esas huerfanitas Y el despido de Clarita Saverio Y la descerebrada de Ernestina No me van a venir nada mal ¡Ay, qué lindo! Se escucha una historia de amor A la luz de las velas Enseguida te sigo contando Lo que pasó con Pochi y Clarita Pero también había otra historia Que podía terminar en pareja ¿Cuál? La de Mili y Julián ¿Qué? Lucecita, ellos se odiaban Sí, sí, puede ser Pero Julián no podía dejar de pensar en ella Ni ella en él Esta mañana estuve tan ocupado Que recién ahora puedo leer el diario ¿Quién llamará a esta hora de la noche? No sé ¿Hola? ¿Sí? ¿Con quién? Ah, sí, sí, un segundito Para vos, Julián Una compañera del colegio ¿Cómo se llama? No sé, no sé No me dijo Vení ¿Hola? Hola, habla Mili Sabés quién soy, ¿no? Bueno, disimula Ah, hola, Lucía ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Necesito que nos veamos Eh, no entiendo para qué Después te explico cuando te vea Te espero a las 3 de la tarde En el parque que está cerca del hogar Está bien A las 3 Nos vemos Pobre de vos, Juliáncito Después de esta No te van a quedar más ganas de botoñar Ay, cómo le estará yendo a él en el juzgado Ojalá que safe, por favor Hola ¿Qué haces Martín a esta hora? Nos llamó por teléfono, Belén ¿Sabés algo de ella? No, no, no sé nada ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues fui con la abogada A buscarla a ella y a Sol por la casa Para llevarla al juzgado Y no había nadie Y bueno, pero se deben haber ido por su cuenta No, no, al juzgado no fue ¿Te das cuenta? Desaparecieron Sol y Belén desaparecieron Diga Ah, Martín ¿Cómo estás? No Belén no está por aquí Que no fue al juzgado Pero esto es una locura Hola Hola Vine a traer Te recibo el alquilar Ah Gracias Yo te quería decir una cosa Adiós Toma, léelo No, pero Escuchame Callate la boca Bueno Sos un estúpido Un tarado Un maleducado Y un bruto Pero igual yo te quiero Clarita No 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 ¡Gracias! ¡María! ¡María, no sabés lo que pasó! ¿Y vos también estás despierta? Sí, sí. Y por suerte me encontró Federico en la sala y me dijo que me iba a enseñar a bailar. ¡Qué bueno! Sí. ¿Y vos qué haces despierta hasta ahora? Bueno, yo estoy esperando a la lucecita que fue a buscar algo para comer porque tenía mucha hambre. Ay, yo también tengo hambre. Vení, vení que te tengo que encontrar una cosa. ¿Qué? No sabés lo que pasó. La lucecita me contó que Belén y Sol se escaparon para que no las separen. Ay, no te puedo creer. ¿Vos te parece que yo puedo estar acá sentado esperando mientras Sol y Belén se están escondiendo en cualquier parte? Vos no sabés lo que significa la nena para nosotros. Para Belén es como si fuera la hija. Sí, ya sé. Y para mí también. Te tengo que decir que no vas a poder darle más clase de danzas a las nenas. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Es una decisión que tomó Carmen. Ella dio la orden y yo no pude hacer nada para oponerme. Dice que vos le mentiste. Y ante eso, ¿yo qué le puedo decir? Pero, ¿y las chicas? Que me quiera castigar a mí, lo entiendo. Pero a ella les va a sacar una de las cosas que más les gusta hacer. Tal vez cuando pase el tiempo y ella se olvide de la bronca que ahora siente con vos, las cosas vuelvan a la normalidad. La verdad, una humana es una humanidad que cumple No es mínima de primero. Para apoyarnos luego en una semana el gran día eso lévete. Y en cualquier día. Puede ser libre para nada que charlas. Y créanme que pasaran. Saverio se puede salvar. ¿Cómo? Podemos ir a decirle a Ernestina que está pensando pavadas, que Saverio no le engaña con Clarita. Si le insistimos, en una de esas lo convencemos. Puede ser, sí. Lástima lo de Clarita. Eso sí que no tiene arreglo. No, pero por lo menos Julián se va a arrepentir de lo que hizo. Y muy arrepentido. La verdad un poquito me preocupan las chicas. Pobre, ¿no? Pero más me preocupa a Belén y Sol. Sí, pero Belén no pensó que a lo mejor Martín la podía ayudar. Por suerte, sí. ¿En serio? ¿Qué hizo? Volvió y le dijo que fuera a pedirle al juez que Sol pudiera quedarse con ella hasta que le dieran la guarda definitiva. ¡Ay, qué romántico! Usted me dice que estuvo con Belén Fraga y para la justicia esa señorita está prófuga. Señor juez, para la justicia hay cosas que no existen. Aquí hay en juego algo muy importante. Muy, pero muy importante. Que es el destino de una chica de esa edad. Precisamente por eso. Que devuelva a la menor que tiene secuestrada. Pero no la tiene secuestrada. No. Belén Fraga está desesperada. Yo estoy seguro que ella está dispuesta a negociar. Yo no voy a negociar con nadie. Y venir a presionarme es algo muy grave. No, no. No, yo no lo vengo a presionar. Yo simplemente le estoy contando cómo son las cosas para que usted le den una oportunidad. La única oportunidad que tiene es presentarse con la criatura. Si no, voy a librar una orden de captura. ¿Sería el juez? No me diga nada. Lo mejor va a ser que usted convenza a su novia, como sea, de que entregue a la menor cuanto antes. Mi amor, te tenés que presentar. Te tenés que presentar. Esto que están haciendo es muy peligroso. No, no. Mirá lo que me están haciendo a mí. Me van a sacar a Sol. Ya lo decidieron. Martín, no te das cuenta. Tranquilízate. Tratá de pensarlo y reflexionar. Carta para Valentina y de la hermana. Si es cierto lo que dijo Valentina, que esta mujer fue amante de Ramiro, puede ser que en esta carta mencione algo de la cuenta de banco que él puso a nombre de ella. Música ¿Qué es? ¿Y no era que no sabías bailar? Un poco sé. El otro día mentí. ¿Por qué mentiste? No tenías ganas de bailar. Y menos adelante de todo el mundo. Vos sos medio solitario, ¿no? Sí. La verdad es que mucho no me gusta juntarme con la gente. No sé, siempre fue así. Qué raro. Además, siempre que me junté con alguien me fue mal. Y ahí decidiste que es mejor estar solo que mal acompañado. Vine a buscarte para ir a ver a Pasta. ¿Quién es Pasta? Mi amigo, el que te conté para organizarle el cumpleamaro. Ah, cierto. Sí, pero hoy no podemos ir. Porque Georgina se tuvo que ir con Ernestina al médico. Y no va a volver hasta tarde. Bueno, entonces vamos a tener que ir los dos solos. ¿Vero? Mi amigo Pasta. Hola. Bueno, te vinimos a ver porque es el cumpleaños de la hermanita de ella y necesitábamos que nos des una manita. ¿En qué? Mi hermana está muy triste porque un amigo grande que ella tenía se tuvo que ir. Tuvo problemas con la chuta. ¿Con quién? La gana. Lo que pasa es que no tenemos mucha plata para pagarte. No te hagas problemas. Mira, si es para devolverle la alegría a una nena que está solita, yo voy gratis. ¿En serio? Dame la dirección y decime cuándo tengo que ir. Pura pavada. Pero que quería saber nada. Ahora voy a tener que devolverle la carta a Valentina sin que se note que la abrí. Sí, a ver. Un momento, un momento. Y si esta mujer recibiera una carta de Ramiro, ¿qué pasaría? Ah, sí, sí. La hermana de Valentina va a recibir una carta de Ramiro, pero escrita por mí. ¿Vos querías verme? Sí. Bueno, acá estoy. ¿Me vas a decir qué querés? Sí. Te quería decir que yo en mi vida he conocido muchas personas de porquería. Gente falsa, gente mala, gente podrida. Pero como vos, nunca conocí a nadie. Bueno, ¿y a qué se deben todos estos elogios? A que me das asco. Y vos hiciste lo peor que puede hacer una persona. Ir a cahuetear. Perdona, pero yo no hice nada, ¿eh? Mentira. Vos le dijiste a tu tía que nosotras bailábamos rock. Y también le dijiste lo del concurso. ¿Ves? Fuiste vos. Está bien, fui yo. ¿Y qué? ¿Pero por qué lo hiciste? Por divertirme. Claro. Por divertirte, nosotras nos quedamos sin clases de danza. Y por divertirte, Clareta se quedó sin trabajo. Uy, qué pena. Seguro que ahora no voy a poder dormir. ¡Te odio! Y como ya sabrás, hice un depósito muy importante a tu nombre para que no tengas que preocuparte más por nada. Espero que me escribas contándome cómo va tu vida. Siempre tuyo, Ramiro. Espero que cuando conteste sepa si Valentina dijo la verdad o mintió. Hola. Hola. ¿Qué le escribiste a alguna amiga? Sí, sí. A Porota Márquez Valencia. Hace un tiempo ya que se radicó en Ciudic y quiero saber cómo le va. Fede, ¿qué te pasa? ¿A mí? Nada. Estaba pensando. Bueno, pero esta no es hora de pensar, es hora de ir a la cama. Sí, ya sé, pero hice algo que ni yo sé por qué lo hice. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Le ofrecí a Tali enseñarle a bailar. ¿Vos a Tali? Sí, pero lo único que te pido es que no se entere a Us. ¿Por qué no? Tampoco lo sé, pero por favor, no lo aguchones, ¿eh? Está bien, no te preocupes. Y que te quede claro, que yo no me llamo Julián, ¿eh? El corazón tiene razones que la razón nunca la entendería. ¿Será eso lo que le pasa a Fede con Tali? Porque hay cosas que no sabemos por qué las hacemos, pero tenemos que hacerlas. Y el corazón es muy raro que se equivoque. Bueno, los espero para que juntos podamos entender qué es lo que le pasa a nuestro corazón. Acá, en Rincón de Luz. Chau. Chau.